Mi gente, estoy feliz porque las fiestas se están volviendo y nos estamos reencontrando nuevamente. Si quieres saber más detalles de mi show, chequea la cajita de descripción y ahí está toda la info para el contacto. No olvides suscribirte al canal y ahora sí, no te digo más, vamos con el Top Octubre, que acabó como reggaetón o el Skull. DJ Diego Alonso Atención mi gente, este party está totalmente lleno Y la gente me está pidiendo la remezcla desde el bloque FM ¡Súbele! Su amiga no es chota, pero palparico operó Se puso mejor city que cuando ella se operó No te quiere ver ni en pintura, por eso la rosé yo Se chima la mía pa' la orilla y sabe que iba yo The Big Boss Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir, dice paso Ella te bloquea si no siente Quítame si siente por si acaso El amor la dio encantoso Y fue la gota que derramó ese vaso ¿Cómo se dice? Las solteras estamos que donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Dice Sal y, sal y, sal y, sal y perrea Muevete y perrea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvides ese payaso Ey Dembow, pala yales Dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo flow Que me están tirando de todos los area code Empezó la carrera en su marcar listo fuera a go Las bocinas en la plaza, que suena en la melaza Se fue la cuarentena, todo el mundo fuera en la casa Si no tiene la copa, ella se sirve en la taza Le dice la premia y que la todo el mundo se lo pasa Mételes, mételes, mételes caliente Acaba con la medalla porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está buen el ambiente Sechidali, Balvin y ¿dónde está gente? Sal y perrea, bum bum Sal y perrea, mami Sal y perrea, wow wow Sal y perrea, mami Sal y perrea, bum bum Sal y perrea, mami Sal y perrea, wow wow Sal y perrea, mami Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación con la vida Dice Sé feliz que invito a DJ Balvin Otra vez les habla a sus DJ favoritos, DJ Balvin Espero que la estén pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose ¿Y cómo es que dice? Remix, let's go Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y la brusa se la quita Se besa con la amiga peleando en la placita Ponen una balada y ella pide Mueve y perrea Dembo, pa' la que le dembo Ya encontré la baby Tienen todo el flow Me dicen, vi que arranca, acelera Que en un party la esperan Y aquí viene pendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio, que no la solicite La música no para, no Anda haciendo ticket Si tu amiga pasa por eso, que te imite Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la gana, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la gana, me la va a quitar Me, 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 me escribió esta palio Y yo cuento palio Bellaquera me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Yo la matas a todas y estás con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no piches Y un día ando dando vueltas por tu área Tú me vas a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada, cuando llamo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la gana, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la gana, me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llora lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes, te la capa, imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con las ganas Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera pasando La buena te mira arriba, pero si te miro más Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Por eso ya nos vemos luego Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si el traje se me sube, se me vio todo Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si el traje se me sube, se me vio todo Hoy te quiero perrear y contigo sudar Hoy te quiero perrear y contigo sudar DJ Diego Alonso El chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la guerra En la disco me esperan mis pedras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chima se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Te traje hasta el fondo Si se quita algún video, no le copio Dime imitar, no resumo Es el tío en la botánica cachondo Loco callao, no ando ladrando Una mala en calor, es lo que yo ando buscando Loco callao, no ando ladrando Una mala en calor, es lo que yo ando buscando Loco catano como perro vira lata Soy perra callejera con la popola de raza Te comete purino, vamos pa' la perrera Queremos uno enganchado en medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Cuidado que este perro anda sin bozar No me puse la vacuna esta noche, estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué Bajamos trucho de Colombia, PRD Luego callao, no ando ladrando Una mala en calores, lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perro, no eres gata Sé que eres guau, guau, pero no eres viral Hasta tú eres raza, rula y bebé de un bolai Te ladro al DM y de una me caí Te freno en los minis y te llevo a Dubái Me encasto contigo hasta en Washington Heights Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Dale banda Si no quieres bailar con esta vaina Te va de sacar лррrar-rORältando Ella es mala, se le ve la cara, y anda con su amigo otra de sacaltate Fuman Hucca, beben pil, le rombo y say que ta los었어 sin parar ya Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigo otra de sacaltate Fuma, juzga, bebe en pila, rombo y se quita en los panty sin para liana. Llégala, llégale, que me saque el palé. Ponte en los victorias y crees con la ley. Tu marido ya tiene que bajarle. Los cuartos que se busca son TBT. Échale gasolina como Daddy Yankee. Ella se pone la faldita, lo que así lo panty. Amiga del nene se llama la Chandy. Voy pa' boca chica y no soy Sanky Panky. Dale banda, si no quiere bailar, busca otra mala que te desacatar. Dale banda, si no quiere bailar con esta. Baina te va a desacatar. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy, pero termina en un teteo Después me fui pa' un ponte, brega con un capeo Siempre llego tarde, me cojo el tiempo cincando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Llega tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Mola, tila como es Toquiche Rosalía Ella se arroja una bichuela Y yo le enrolo a la María Sabe mejor que los tres golpes Yo me la como to' los días Que yo le canto por bachata Y ella me canta por bulería Tera Linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tera Linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tera Linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tera Linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Atención, chimoso El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Que estoy en romo pero feo, feo, y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. No me mantenga, bravo. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido estar como soy. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. ¡Atención vecino! Pásame la jugada que andamos en jangueo y cojo ruta. Que viva el testeo, el desacanto. Vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje que estoy en Romo Feo, feo. Atención vecino ¿Quién está en la casa? La hoja, pastilla, erró mucho de tequila El paré, vacila, dilata de la pupila Las manos, pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, bien rolling, vamos pa' encima No puedes hablar de mí, si tú no pagas me pele Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Chingaste la vida, si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo rota El que está borracho con la mano pa' arriba El que está borracho con la mano pa' arriba El que está borracho con la mano pa' arriba El que está borracho con la mano pa' arriba El que está borracho con la mano pa' arriba El que está borracho con la mano pa' arriba El que está borracho con la mano pa' arriba El que está borracho con la mano pa' arriba El que está borracho con la mano pa' arriba Empatillado Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rolling con quien la vea Salió el sol, un gol Prende la boca y el alcohol Y prendelo Oh, 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 oh Todo se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la ceja Todo el mundo en partillas En la discoteca Beba y agua pa' la ceja Todo el mundo en partillas En la discoteca Empatillado Empatillado Beba y agua pa' la ceja 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 Es promes Y agua pa' la ceja ¡Gracias! 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 Pa' los de la vía y los que la menean Pa' los del fogón y los que se culean Y pa' los reality que nos frontean Vengo con un flow y hueco está Vengo con un flow y hueco está Hasta abajo dale, hasta abajo dale Flow y hueco está Vengo con un flow y hueco está Hasta abajo dale, hasta abajo dale Flow y hueco está Estás escuchando a DJ Diego Alonso Yo te pones sata después de las doce Yo te pones sata después de las doce Hoy vamos a perrear como se debe Esto es pa' que goce Pa' que goce Esto es pa' que goce Esto es pa' que goce El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si dan las ocho recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que partió como la nueve La mía que lo que Mami dime a ver cómo tú te mueves Hay que darte un diez Esto es pa' que goce Pa' que cambie voce Está prendida en fuego Llama al 911 Es la que me roce Tu mora en las voces Que te pones sata Después de las doce Tu novio se enfurece Pero se lo merece Porque tú eres maldita Naciste un bienesprece Basta, basta, basta batallón A la vez que una perrea Se unen y perrejan todas Vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te junto el vacilón A mí también Así que vaya, vaya, monolo Conozco bien tus intenciones Pero quediste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y se va pa' que prenda No te hagas la santa Yo sé que eres tremenda Me tiene fe que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda Pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprendas Vétele al perreo Vétele al perreo A la vez que una perrea Se unen y perrean todas Vétele al perreo Vétele al perreo Vaya, vaya, monolo Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera está tu show Sin treparse a la tarima Tú la cuques que te reciba pa' encima Pa' que suñe cuando desplega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perrea Se unen y perrean todas Vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como guaya, guaya, semajón Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también Así que vaya, vaya, monolo Es la hora, es la hora Es la hora de perrear Todo el mundo para abajo Y no pare de bailar Tú quieres perreo Yo quiero perreo Todos quieren perreo Nos fuimos a tan bajo Rompiendo con el demo Tú quieres perreo Yo quiero perreo Todos quieren perreo Nos fuimos a tan bajo Rompiendo con el demo Vida las dos perreando Sin tocar el suelo Las dos perreando Sin tocar el suelo Las dos perreando 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 Las dos perreando Sin tocar el suelo Oh, oh, ah Quiero que te pegas en toda Quiero que en la pista bailes Oh, ah Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer a fuera pues ya no se va, se va Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni dube Ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina pero tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Bella loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos fiquete I got it, yo tengo el billete Se humillan sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se montan No, 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 no 4 Todo el mundo es lo que quiere jugar Pero, baby, eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con mucha dosis de libertad Tú no me conoces, baby, eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer saber Todos mis trucos te los quiero mostrar Un amor con mucha dosis de libertad Un amor, un amor Un amor con mucha dosis de libertad Un amor para el otro Y todo el mundo tiene envidia de nosotros Yo tengo los pisos en la tierra pero floto Y aunque te puedes ir con otra y yo con otra Yo no quiero y vos tampoco, yeah Vamos a darnos la oportunidad Vamos a conocernos mucho, mucho más Un paso pa' allá y un paso pa' acá Tú y yo tenemos compatibilidad Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar Pero, baby, eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con mucha dosis de libertad Tú no me conoces, baby, eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer saber Todos mis trucos te los quiero mostrar Un amor con mucha dosis de libertad Baby, si yo te llamo Es que te quiero ver si estamos solo, ¿sabes? Que vamos a amanecer, nos vamos a comer Se queda entre nosotros pa' cuando quieras volver Y baby, si yo te llamo Es que te quiero ver si estamos solo, ¿sabes? Que vamos a amanecer, nos vamos a comer Nadie tiene que saber Se queda entre nosotros pa' cuando quieras volver Y es que yo te vi sin ropa y ave maría Hasta sin hambre y a ti te comería Yo y yo solo compro copas de sangría Si mi mente hablara me censuraría En el perdóname Dios, no sé qué nos dio Y si por mí es que se joda, sé que nos vio Tiene par de amiguitos y ninguno la dijo Nos vemos siempre que envío un mensaje de boy Como tú no la hay Vendizona tu man Si tú fueras tequila te bebería strike Y tú eres un problema como dice D.Y. O ese tú sé como si yo fuera spray Maquillada en la cartera Tiene los ojos como Rosario Tijera Mi blanquita como Cristina Aguilera A veces yo la busco en el poche carrera Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Te cacha, marihuana, setosis Vayendo se le sube el escote Yeah, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo facha En cantidad de llegada en la botella El VIP, villama' que una estrella Me gusta esta, pero también a aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo 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 Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Y yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó, no te amó de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar No queriendo que me quieres No queriéndote creer Supo a verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva ¿Por qué engañarnos así? ¿Cómo ves hasta que me quieras? Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdan los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdiste En la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperar de toda la vida Y me pregunto Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Y de todo el tiempo que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cultura Poco a poco pierdo la cultura Si mi no estoy a la locura Y tu delgura sería la cura Para la madura que me lleva a la locura Y ella Todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tu supieras Cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace Más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tu supieras Cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace Más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender Por qué motivo No me puedes creer Si yo soy hombre Era una sola mujer Te lo he demostrado En mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar Que dudes de toda mi infidelidad Y ahora me grites Que yo a ti te engaño Porque no es verdad Porque no es verdad ¡Señora! ¡Párense! ¡Párense! ¡Párense!